¿Qué tal, gentita de YouTube? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a esta gran final del Grupo B entre los equipos participantes de Kronik contra Nine. Son dos equipos que se están enfrentando ahora en la última parte del Grupo B para ver si es que consiguen llegar a la gran final. El día de hoy, claramente, no me encuentro solo, sino me encuentro con un panel exclusivo de cast. Ya mucha gente la conoce porque, claro, no había problemita por acá. Y estamos haciendo, para la gente que no sabe, un segundo saludo para YouTube. Así que, por favor, Haru, ¿cómo te encuentras? Hace mucho que no hablo contigo. ¿Cómo estás, Haru? Ya somos aquí íntimos. Claro, íntimos. Hola, hola a todos. Soy Haru. Gracias por la invitación, Skyler. Es un placer estar aquí comentando aquí contigo, Blaise. Esta partida de final del Bracket B, como te comentaba, interno. He seguido de ser que es el torneo y, bueno, tengo unas expectativas altas con estos dos equipos. Así que esto va a estar interesante. Efectivamente. Vamos a ver entonces cómo se logra desarrollar esto. Recuerden que tiene las predicciones. Ya muchos han metido todos los pollitos. Así que, nada, verdad, para la gente que recién está viendo esto en YouTube, gente, por favor, aprecien el color. Espero que les guste. Y, sobre todo, espero que sea una partida libre de problemillas, ¿no? Libre de problemillas por ahí. Ya se están metiendo los equipos. Ahora sí, por fin. Ya tenemos al servidor. El mapa seleccionado esta vez ha sido Hard Rain. Oh, diluvio para la gente que no habla mucho inglés. No pasa nada. Igual estamos aquí. Ok. IG de la minita, dicen por ahí. Ternible. ¿Tienes Instagram? No lo voy a dar, por si acaso. ¿Sí? ¿O sí? ¿Se puede dar? ¿Se puede dar? ¿No se puede? ¿Cómo yo? ¿Normal? No, pero... No, no, no. Ok. No se puede. No se puede. Está bien. Luego a mí me lo pasas por interno nomás, pero sí. ¿No pasa nada? Por favor, gente. Por favor, ¿ah? Por favor, gente, se me calman, ¿ah? ¡Ah, madre! ¿Qué es esto? Mira, estos. Mira, estos. ¿Cómo son? Hasta que ustedes son la cagada, ¿no? ¿Qué está pasando? Dejé de ver el chat. No, no. Están manifestando mucho el aprecio que te tienen. Pues aquí como comentarista, ¿no? Claro. Ay, ay, ay. De hecho, hemos estado hablando de que un posible evento presencial, terrible, le derrota ese hoodcast. Ok, hermano, yo te lo paso, no pasa nada. Ahí cuando termina el torneito, yo te lo paso. No digo, un torneo presencial sería adiós, cheats. Ahí ya nos aseguramos. Claro, pero uno 4 versus 4, ¿ves, no? Claro. Un 4 versus 4 podría ser muy fino. Tuvo un buen premio, auspiciadores. Con buenos casters, ¿no? Obvio. Este, digo, vamos a continuar entonces con esto. Vamos a ver si es que ya está. Un 2 versus 2 con pelea de 30 soles, ¿no? Pero ya sí, mira, si en 2 versus 2 era una pelea por 30 soles, ahora en 4 versus 4 se le viene a pelea, pero por 30. 30 por 2, ¿no? Sería 60 lucas, ¿no? Ya la pelea sería 60 lucas. Obvio. Eso ya sería cabonazo. ¿Qué, papi? ¿Qué pasa, mi rey? Le hago 1 versus 1. Ah, ya. Los mejores casters. Terrible, hermano. Ni que fuera Antonella. Por favor, Jaruz, mucho mejor. Antonella, ¿qué? Por favor. ¿Quién la conoce, papi? ¿Qué? ¿Quién se sopa para cada participante? ¿Sale Predict? Efectivamente, no sé si hay gente que en este momento quiere que volvamos a hacer la Predict. Sé que mucha gente no ha llegado por todo esto que ha estado pasando. Es entendible. ¿Desean que volvamos a hacer la Predict? Si es que todos están de acuerdo con que la volvamos a hacer. Ok. Es increíble. Vamos a volver a hacer la Predict por tercera vez en este día. Se acaban de devolver los puntos. Ah, madre, terrible lo que está pasando. Ah, no, pero quiero leerlo. Pues, a ver, cuéntenme. ¿Quieren que vuelva a hacer la Predict? ¿Sí o no? No leo. Si no, no, nada. Ah, ok. ¿Qué equipo se lleva a la Predict? Se que vas a ver esto. Solo diré que Valeria te extraño a Ñañin. Increíble, mi cosita. Más tú dejando ahí sus comentarios. Gracias por los 10 bits, mi rey. Espero que Valeria vuelva. Solamente que sepas que si vuelve, no va a volver igual, hermano. Nadie regresa de la misma manera. ¿Quién es Valeria? Mira, a mí, yo me encantaría saber quién es Valeria, pero verdaderamente, no. Al contrario, siento que es la ex de todos. Porque llega un punto en el stream en donde cada vez que sucede algo triste, todos nombran a Valeria. Al parecer Valeria es una persona que pues ha estado con la mayoría aquí. No pasa nada si recién cumple 17 y estoy con una de 13, ¿no? ¿Quién no lo ha hecho? Qué terrible. Nuestra ex. Es nuestra ex, ¿no? Es la ex de todos. Es la ex de todo el barrio. Hace un predict y se empezará el casteo. Terrible, hermano. Uy, mira. Hubiese podido ganar mucha gente si es que hacíamos una predict y ahora sí comienza, ¿no? Ok, tenemos al señor Codeina, quien ya ingresó junto con Manteca, junto con Jace. Y por el lado de los infectados, ok, ya están ingresando. Eso me hace sentir bastante bien. Tengo ganas de castear, ¿eh? Estoy con ganas de castear. Hace mucho no casteo. Vamos a ver si es que funciona bastante bien esto. Ok, funciona bien. Funciona bien, perfecto. Muy bien. Genial. Estamos probando ahí las transiciones. Ok, listo. Chévere. Flete, go alquilada de cabina nomás, baratito. Voy a ver si existe la posibilidad, ¿ya? Me han dejado ahí la duda. Voy a ver si existe la posibilidad de poder de alquilar algún espacio en Arenales, en donde me puedan facilitar eso, ¿no? Pero sería muy chévere. Sería bacán. Le dije, te quiero mucho. Yo también, mi Rusber. Muchas gracias. ¿Qué? Llego al evento presencial, ¿ah? ¿Al evento presencial? Ah, ok, ok. Ah, me comentabas que no eres Lima. Entonces, si hay un evento presencial, ahí sí vienes. Puede, puede que sí. Y llamamos a Valerio, pues. Ah, su madre. No, esa Valeria, ¿te imaginas? Gente, por favor, ¿qué le dirían a Valeria si ustedes la vieran nuevamente en persona? Porque yo sé que es la ex de todo el chat aquí. ¿Qué le dirían a Valeria? Valeria es un personaje ficticio, ¿no? No es real. No es real. Pero todos aquí en algún momento de su vida se han amado. Todos hemos tenido una Valeria, ¿no? De alguna manera es la personificación de alguna ex que hemos tenido por ahí. Por eso todos dicen Valeria Yalaza. Ay, ay, ay. Valeria vive en México. Ah, ya. Ah, ya. La cagada. Son esta gente, ¿ah? Oye, Haru, tú no los conoces. Son una mierda. Yo estaba probando mi cámara. El nuevo color, este moradito que tengo. Y paso fotos en mi Discord, pues, ¿no? Esperando que la gente me diga, puta, Blay, que se ve chévere y todo eso, ¿no? Y empiezan a mandar fotos mías así media screech y mandan fotos del ex. No, mandan fotos del flaco actual de mi ex, pues, ¿no? Terrible, por el que me cambió. Ah, man. Me vienes cagones son, hermanos. Ay, no. Pendejos son, ¿no? Pendejos son, ¿no? Ah, man. Por favor, ya, por favor. Ya, algo ha superado ya. ¿Qué? No llores, Blay. No llores. Ah, sí supieras. Supieras. ¿Quién ha llorado? Ese hombre, ese hombre terrible. ¿Cómo puedo dormir tranquilo ese hombre? No, no voy a decir eso. Ah, chucha, ¿vale? Eres tu ex. Por igual te cambió por uno más rico que tú. Imposible. No, pero dicen por ahí que... No, yo no voy a hablar mal de nadie, ¿eh? Yo no voy a hablar mal de nadie. Por favor, no me van aquí a decir cosas. Si he superado ya no molesta, pues. Obvio. No, no. Me podría volver su pata, ¿no? Me podría volver su pata, claro. Pero recomendarle cosas como hacerla feliz, pues, ¿no? Obvio. Puede ser. Grande, Blay. Ahora su pareja actual dice ya no ajusta. Oh, yo no he dicho eso, hermano, ¿ah? O sea. Puede que... Puede sí, puede ser. Pero no sé. Yo no he dicho eso, ¿ah? No, no, no. No me consta. Cuéntame, papi. No importa. Blay tiene más cabello. Ay, ya. Yo tengo más cabello. Ay, ya, bacán. Buenas noches con todos. El señor Skyler ahí. Perfecto. Este... Skyler, ¿estás aquí, mi rey? ¿Sí? Sí, claro. Ya, ya, ya. No, que den rey al toque, ¿ah? Ni bien puedan, porque ya estamos ahí con el tiempo, ya. Sí, ya. Es que le falta integrante, pero. Ah, ya. Pero, ¿no era la siete y media? Terrible, ¿eh? ¿Cómo se llama el torneo? Dice Naonly. Terrible, hermano. Terrible. RBT. RBT lo voy a poner. No sé por qué puse RBT. Ok, voy a cambiar mi nombre, ¿verdad? Estoy con mi nombre de batalla. Letal. Es que, para que no me doxeen, ¿no? A ver si se entró un vanilla por ahí. Blaz, Blaz. Hablando de RBT. No, ¿qué pasó ahora? Dime, por favor. Sí, dime. Se viene, este, al terminar este torneo, se viene la oscurity cap 2.0. Uy, uy, uy. Ah, la oscurity cap. Un torneo 2.0, sí. Y créeme que, bueno, este torneo va a ser, este, patrocinado. Nice. Así que, este, va a ser un torneo mucho mejor que este. Ah, va a ser un torneo que ahí sí, ya los mampitas van a entrar de una y, pa, ya lo vamos a tener todo listo. Así es. Nice, nice. Bueno, bueno. Es más creíble, siempre. Ok, ya están tres integrantes. Le falta uno al equipo de Manteca. Me dijiste que creo que va a participar con un Ringer. A ver, confirmame eso, por favor. Lo voy a escribir, o sea, hace un rato me dijo que sí, le volví a preguntar hace unos dos minutos, me dijo que no. Hay algún, hay, hay algún tipo de, hay algún tipo de, de, bueno, se me fue la palabra. Castigo, penalización, penalización. Sí, tío, obviamente. Son, este, 600 puntos si es que entran con Ringer. Ah, ya. Uy, no me crees, es el admin, de verdad, es el admin, nos va a votar ahorita todos, peor, tenemos que buscar otro server. No, yo estoy admin, también. Ah, ya. Ok, ¿qué abuso? Una hora de IRL. Alucina, bueno, felizmente, ¿eh? Felizmente, mira, ha sido una hora, pero no ha aparecido, ¿no? Hemos estado hablando ahí y no ha aparecido. ¿Cuánto tiempo ha aparecido? Sinceramente, gente, ¿eh? Sé que hemos estado esperando bastante. Sé que hemos esperado una hora. También, pues, son cosas que pasan, ¿no? Pero no ha aparecido una hora, ¿no? Ha aparecido menos, al menos. De hecho, para adelantarlas un poquito. Creo que sí voy a hacer la Blazing Cup 2.0. Creo que sí, cada vez me estoy convenciendo más de eso. Solamente que necesito rodearme de gente, pues, que verdaderamente entienda, entienda mucho de este tema de torneos. Y eso para que no pase lo que pasó, que hoy en día muchos saben, pues, ¿no? Con este cambio, siento que la idea era buena, pero hay muchas cositas que mejorar. Entonces, vamos a ir viendo cómo, porque sí, la comunidad está creciendo. Cada vez somos más. Por ejemplo, ahorita somos una media de 335 personas. De hecho, les agradezco infinitamente a todos. Y sí, soy consciente que estoy llegando a más gente. Soy consciente que probablemente ya tendría de mi parte, ¿no? Que darles ese contenido. Así que, que sepan que lo estoy considerando. Y que sepan que esta vez, si es que por A o B se da la Blazing Cup, que va a ser bien hecha, ¿no? Y nada, vamos a ver. Ok, Skyler, ¿cómo es entonces mi rey? Ya estamos, ¿no? Ya estamos, rey. Perfecto. El capitán me dijo de manteca. Dijo que... Bueno, ahí está, ya. Ok, perfecto. ¿Qué tal, Haru? ¿Tú lista ya para poder aquí...? Sí, 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 pesquísima. Ok, perfecto. Así que nada, da la orden, Haru. O sea, Skyler. Y que comience esto cuando tenga que comenzar. ¡Go! Sueltamos equipos. Nice. Vamos a ponernos el ExetCast. Arcoleína, manteca, Jace, Dead Tears. Ok. Recordamos que igual está en sus posibilidades el poder jugar final. No hay algo que lo hayan dicho que no. Así que es normal. ¿Qué dice el señor RB? Dice, pene de tortuga en su as del amón de tu capitán. Terrible, hermanito. Me puedo quedar, a ver, desde acá tengo que retirar mi administrador. Dice por ahí. Eh, pues no lo sé. Depende de ti, admin. Fácil, dile que vean el stream, ¿no? Ah, no sé. Por favor, pero... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Retírate, please. Ay, la mierda. Ay, lo pido con amor, ¿eh? Lo pido con amor, lo pido con amor, lo pido con cariño. Ay. Eh, pero obvio, obvio, obvio. Saludame, Blaze. Odio. Vale, chicos, gracias a todos, a todos por estar ahí. Un besito para todos. Muchas gracias. Ok, vamos a ver, entonces, que ya comienza esto. No, no hay ningún ranger al final. Ok, perfecto. Listo. Vamos a comenzar, entonces, esto, diciendo rápidamente quiénes son dentro, bueno, ya vimos el panel de los seis jugadores en plantilla, pero quiénes están jugando finalmente van a ser el señor Codeina, Manteca, Jace, Dead, Death, no, perdón, Death Terrors, Lágrimas Muertas, ¿no? Nobus, Ian Poto, Cabara Arrecho, mira, no está en un estado normal, se encuentra en un estado bastante perjudicial para él, se encuentra bastante arrecho ahora, así que vamos a ver cómo, si es que lo demuestran, el tipo de jugabilidad que tiene, y el señor Rep, ok, los Survivors, entonces, tienen a la espera, en cualquier momento, ah, ya, están cambiando, quieren cambiar la SMG por la Shot y todo eso, ¿tanto, papi? Claro, van tryhards, pues, ¿no? Es la final, pues, ¿no? ¿Has tenido la oportunidad de estar en alguna final, Haru? ¿Tú? ¿Jugar alguna final? No, no, no he tenido la oportunidad, pero ya entraré a tu torneo, pues, a ver si llevas la final. Ah, ya, ahí llegas, nice, terrible lo que puede pasar ahí. Te haces la de nine, dices. Llegas así, igualito, por obra y gracia el señor. Por obra y gracia. El señor, terrible. ¿De qué señor? Ah, ya, ¿cómo? El estrés de una final. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Yo sí he tenido posibilidades de estar en alguna final en algún momento y los nervios verdaderamente que te comen sueles pasar desapercibido algunas cositas, pero bueno, vamos a comenzar entonces con esto. Ya nos encontramos listos. Muchas gracias a todos por su preferencia, hermanos míos. Vamos a tratar de que esto sea bastante delicioso por ustedes. Vemos al Hunter. Entonces, quien es quiteo de manera inmediata el Boomer saliendo de la parte de abajo que logra vomitar a tres. es manteca únicamente en la parte de arriba. Ese hit se ha extinguido, pero de manera... Dios mío, no sé si... Haru, ¿qué ha pasado? Está demasiado rápido. Terrible, ¿no está? Pero, ¿cómo están? Ni siquiera me dejaron decir. Tenemos una alineación de los Survivors de... A ver, vamos a ver. Son una UCI, una Machine Gun, una Chrome y una Spawn. Tienen un arma de cada uno. Tienen un arma de cada una. No, no. Tienen todas las armas de... Tienen uno aquí del Sony. Vamos a ver. Draft infectados en este momento para el siguiente hit. Spearer, Hunter, Yoki y Charger. Un hit bastante fuerte. Lo habitual es que, pues, se lleve a cabo aquí. Así que vamos a ver cómo deciden tomarlo. Tratando de baitear un poquito ahí los Survivors. Tank. En juego. Tank en juego. Desperdician entonces este hit. ¿Pudieron haber hiteado? Me parece que ahora van a hitear simplemente ahí para causar algo de delay. Y este es el tank del señor Nobus. Para el equipo de los... Eh... Chronic. Vamos a ver si es que pueden retrasarlos un poquito. Ingresa el charlero. Lo agarra. Lo agarra. Ayoki. Terrible. Tu micro ahí, Haru. Sonó durísimo. Ahora, ahora sí. Ya está. A ver, Joru, háblame, porfa. Creo que es mi volumen. Uy, no. Ahora te escucho muy bajito. Ya, ahí está. Perfecto. Ahora sí. Hola, hola. Hola, hola, hola. Ya, genial. Ahora sí. Muy bien. Perfecto. Tenemos a todos el tank del señor Nobus. Como lo comentaba, vamos a ver si este Erli puede tratar de causar algún estrago de no survival. Lamentablemente no logra causar. Tenemos al tank y aquí no lo han chipeado tanto. Ahorita están tratando de buscar los 5700 puntos de vida para él. Tratando de curviar una roquita. Lamentablemente no es efectivo. Tienen los dos carros bien posicionados. Y mira la agresividad con la que están jugando los survivors. Ya tienen hit. Se arriesgaron mucho con ese boomer. Y están en un 2-2. Esta piedrita que no tiene muy bien el objetivo. Tank OBG, dicen por ahí. Sí, este tank está acorralado. De hecho, lo están haciendo basura. 5200 de subida. Continúa bajando. Va a tener que ingresar en este momento el señor Nobus. Si es que esto sigue así. 35% de barra de frustración. Tiene que ingresar en este momento. Trata de jugar con el primer carrito. Lamentablemente no logra impactar con nadie. Ok. Muy bien pasado ese carro. 4000 de vida todavía. No entra ningún support. Van a tratar de esperar. Es el momento. Todos salen de la parte de arriba. Pero todos los survivors se encuentran en la parte de abajo, hermano. No entiendo muy bien qué es lo que está pasando. Haru, por favor. Dime algo. Mira qué. Ok. Primer golpecito entonces para este Rochelle. Vamos a ver si logra darle el corner. Lamentablemente no. El tank se ha perdido. Los survivors lo están peleando bastante bien. Lo están bailando como tiene que ser. Tratando de jugar lo último con esos carritos. Y me parece que únicamente logró dar un golpe. No te lo puedo creer. Han logrado limpiarlos. Se han limpiado ellos mismos bien. Aunque no tienen mucho daño. ¿Sabes qué creo que pasó ahí? Uy, vamos a ver si es que tratan de aprovechar algo de daño ahí. Igual la limpieza está siendo muy muy rápida por parte del equipo de los Nine. Por ahí decían que han pasado por suerte. Pero no, en verdad que los veo y están muy bien. Están muy bien. Están limpiando bastante bien. Están muy bien posicionados. Lo que te iba a comentar con el tank es que creo que esperaron a que el tank incapacite a uno para luego darle el support. Que es un tipo de jugabilidad normal que se suele creer aquí en Sony. Pero en torneos eso cambia bastante. Entonces, de alguna manera tuvieron que ingresar con el tank. Y el tank también tenía 5000 de vida. Entonces, peor todavía. Y de hecho lo cogearon antes de que ingresen. Entonces, eso le... Ok. Le veo mal. Uy. Vamos a ver entonces. Este del Charger no logró dar. La Speeder que lanza ahí. Quería tirarle todo ese ácido al árbol. Parece que no es vegano. Ahí tocó el cita. Quiere dejar hecho basura ese árbol. No están hitiando como deberían. Debe ser... No sé si son los nervios. No sé si es que esto recién comienza. Pero... Vamos a ver igual. Ok. Todavía tenemos 778 puntos de bonus. Y nos aproximamos al último hit. Un hit de verdad que no es tan fuerte. Tenemos al Smoker. Vamos a ver si deciden activar la alarma. Logran activarle junto con el Boomer. De hecho, podrían aprovecharlo bastante bien aquí. Boomer junto con la alarma. Lastimosamente tienen solamente un Charger y un Yoki. Así que tienen que tratar ahora. Viene toda la horda. Tienen que tratarlo. Ok, sale Charger y Tosa de la parte de arriba. Pero nada. Lo extinguen de manera inmediata. Oye, no te puedo creer cómo están limpiando los Survivors. Ah, madre. Creo que ya no ha activado. Ah, madre. Por favor. Skyler, dime por favor que estás viendo a cada uno de los participantes de los Survivors. La mierda. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, porque... Han pulverizado ese Charger. O sea, de que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Bacán, digo yo. O sea, si hay jugadores así, genial. Pero sí, pues, ¿no? También ese Charger se extinguió, hermano. Terrible. Ni los pilares. Ni los Agos llegaron a tanto, dicen por ahí. 1.160 de bonus. Ahora sí. Vamos a ver entonces si es que como infectados se desarrollan de la misma manera. Terrible. Ahí sí saben disparar, pues. No es Seda. Bueno, también puede ser eso. También puede ser eso. También Seda que... Pues es una final. Así que puede ser que tengan level también. También puede ser. Es verdad. Es verdad. No, yo no he dicho nada. Simplemente he dicho que el admin tiene que estar revisando. Y está bien. Nada más. Así que vamos a ver. Vamos a mostrar a los hits. ¿Qué, qué, qué? Si es que... Si es que hitean tan bien como lo hacen de humanos, pues... Se puede decir que no hay nada, ¿no? Vamos a ver igual. Vamos a estar. Manteca y Ace en la final. O los otros son humanos o andan usando las prohibidas, dicen por ahí. Mira, fuera de eso, de matar a los infectados así bastante rápido, que puede ser un focus también. No estoy diciendo nada. Me parece que se han posicionado muy bien contra ese tank. Porque tenía todos los carros fuera y prefirieron pelearlo en la parte de adentro. Había un carro arriba y ninguno se quedó arriba. Entonces, ese tipo de caleos me parece que son buenos. Así que... No, 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 no veo algo raro todavía, ¿no? Pero igual... Bueno, siempre está bien chequear una segunda vez, ¿no? Vamos a ver entonces. Lamentablemente les quitan el spawn en la parte de arriba. El gordito va a entrar como en su casa. Logra vomitar a uno ahí. El smoker. ¿Quién está tratando? Lo deja al lado. El hunter que no logra encontrar un objetivo tan claro. Me parece que se va a guardar, pero nada, lo matan en el aire. Simplemente el speeder que no logra encontrar un objetivo. Y nada más. Ok, pasaron el hit un poquito más lento, pero pues... Bien, ¿no? Dentro de todo bien. No hay mucho daño conmigo ahí. Así que vamos a ver. Creo que hasta ahora están bien con el primer hit. Vamos a ver. Tenemos bonus de... 760 en el primer capítulo. Para ellos han llegado bastante. Hay 872 puntos de bonus para las personas del equipo de Kronik ahora. Así que, pues nada. Vamos a ver si es que ellos sí deciden hittear antes del tank. Como para tratar de bajarles un poquito más de vida ahí antes. También que el hit es diferente, ¿no? Tenemos ahora un boomer, yoki, charger y smoker. Ok, se la huelen un poquito. No quieren activar simplemente. Tratando de baitear antes del tank. Creo que sí. Se activaron. Ok, acaban de activar el tank entonces, pero primero vamos a ver si es que existe algún tipo de delay. Ojito a este boomer peligroso, ¿eh? Peligroso al igual que el smoker. ¿Qué es el arma? Nah, lo terminan reventando bastante bien. De hecho, cuando... Para la gente que no... Que no conocía mucho... Sé que hay mucha gente que sí lo conoce probablemente, pero la gente que es nueva. Recuerden que si le disparan a un boomer muy lejos del carrito con alarma, la alarma no suena. Así que siempre considerar tener distancia antes de disparar. Ah, madre, aquí tenemos las verdaderas, las estrategias, las reales jugadas. Ya, ahora todos sabían eso. Ahora todos sabían eso. Ay, ya. Jaro, ¿tú sabías eso? Sí, ¿no? No. ¿Sí? ¿Sabías eso de la alarma? Que si matas al boomer muy lejos... No, no, no. Sabía eso. Ok, ok. Ya ves, siempre se prende algo nuevo. Qué rico. Entonces sí. Yo sé bien, Blig. Está bien. Vemos al gordito entonces de la parte de la derecha, ahí tratando de vomitar, buscando spawn para que este tank pueda hacer lo suyo. Es el señor. Pero dentro de todo muy bien puesto ese tank. Uy, no te lo puedo creer. Muy buen boomer. El tank tiene que aprovechar esta oportunidad subiendo. Entonces vamos a ver si es que logra conseguir un objetivo bastante rápido. Muy bueno. Ahí el hunter lanzando la roquita. Todavía no lo limpian. De hecho, desperdicia la roca. La saca volando. Otro support más. Puede ser que no incapaciten. No te lo puedo creer. Nada. Muy bien tomado ahí el coach. Esa pelea. Tratando de que simplemente darle el corner, pero no salir volando. Ya han causado bastante daño. 1.700 de vida todavía para este tank. No le están pushando como es debido. Hay demasiada horda. Sale una roquita que impacta en la Rochelle. Todavía tenemos ahí a Lele tratando. Ojito que hay un Yuki junto con el Charger también que pueden hacer más daño. La limpieza es inmediata. No ha habido tan... Bueno, sí han hecho un daño muy, muy inconsiderable. Y el tank todavía tiene mil de vida para ofrecer. Ok, vamos a ver si este Charger puede causar algo. Nada. Termina impactándose simplemente con la parte de arriba de la tubería. Tenemos un Boomer. Quien probablemente trate de hacer algo más. ¡No te lo puedo creer, hermano mío! ¡Mira lo que pasa, Jaro! De un golpe termina sacando volar al Nick. Mira, demos gracias al señor de que se quedó colgado. ¿Por qué si no? ¿Esto era Insta? Sí, esta era una Insta, la verdad. Mira, se quedaba colgado de suerte. Y ojo que todavía no acaba porque mientras lo reviven puede ser que ocurra algo aquí, ¿eh? Vamos a ver. Tenemos un Smoker, un Speater. La Speater que simplemente para hacer delay, no lamentablemente recién sale el Charger. Pudo haber sido, pudo haber sido algo bastante, bastante aquí y perjudicial para los Survivors. Han logrado pasar el Tank dentro de todo. Mira, en unas, entre comillas, buenas condiciones. 500 de bonos todavía. Vamos a ver si es que pueden conseguir llegar con todos este bono, porque si no... ¿Cómo viste la pelea? ¿Un poquito sucia? ¿La viste así? Bueno. La clave ahí fue el Boomer, me parece. Para el primer Incap fue el Boomer. Buena entrada del Boomer. El Boomer. Un Duaal Boom te condiciona muchísimo, ¿eh? Por eso el Tank también vio... Entró cuando debió entrar. Muy bueno, la verdad. 500 puntos de bonos todavía igual para haber tenido esa pelea tan intensa con este Tank. Me parece que también está bastante bien. Y ahora, este hit lo acaban de pasar también bastante, bastante tranquilos. Ahora tienen un 2-2. Boomer y Speater. Uf, justo les ha tocado Charger y Hunter. Así que es un hit fuerte, ¿eh? Es un hit fuerte. Le siguen hitera en la parte de aquí, creo. Ok, todos los... Todos estaban en el mismo lado. Los infectados se están moviendo igualitos. Todos se subieron. Ok, tratando de buscar spawn ahí. Tenemos al gordito. ¿Quién está tratando de hacer un Rocket? Hay un Hunter también junto con el Charger. Para tratar de reducirle aún más ese bonus. A la espera, simplemente tratando de... Sí, obvio. A ver quién baitea más. ¿Se comerán el bait o no? Mira cómo se están moviendo todos. A sumar. Ese Boomer se mueve rapidísimo. Ese Boomer está rápido, ¿no? Se está moviendo rapidísimo. Ok. Vemos el Hunter. Entonces, ingresar de manera muy buena. Vamos a ver si este Charger logra hacer. No, no. Te lo puedo creer. Muy buen gordito, de hecho. Han matado al último Boomer y a Spitter para poder sacar Quad. Van a tener Quad. Entonces, como último hit, van a rushear. Pero de todas maneras van a llegar. Este Quad. Gente del chat. Gente hermosa. Gente preciosa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sale este Quad? ¿Sí o no? Haru, ¿qué dices? ¿Sale este Quad? ¿Sí o no? No creo. Yo creo que van a llegar antes. O sea, sí. Sí les ha hecho tiempo para posicionarse. Pero basta que entre uno. Creo que igual pueden... Listo. Ya se posicionaron. Ok. Vamos a ver dónde. Quiero que van a matar al hit antes de entrar. Vamos a ver dónde posicionamos la cámara aquí para ver si es que logra salir este Quad. Si es que nos regalan eso, pues, ¿no? Cierran la puertita. La abren. Ok. El Charger que sale de los cielos. Vamos a ver si logran hacerlo. El Smoker es el único que logra capear junto con el Hunter por una especie de segundo. Nada más. No logra llegar a mayores. 429 de bonus. Técnicamente la diferencia principal estuvo en los tanks, ¿cierto? Sí, eso sí. El segundo tank ayudado por el Boomer. Por la hincap. Muy exacto. Sí. El Boomer. El Boomer cambió todo, ¿no? El Boomer cambió todo. Y esto deja el marcador en 828 a 1160 ganando el equipo de Nile. Por lo pronto. ¿Ya tendrías algún tipo de comentario como que para un equipo superior a otro? ¿O todavía? ¿Todavía te gustaría ver un poco más? Creo que igual no ha estado tan, tan, tan diferente. Me parece que no ha estado tan diferente. O para ti sí. Lo que pasó con el Boomer fue algo circunstancial. Entonces, me parece que hasta ahorita están parejos. Ok. Sí. Técnicamente opino lo mismo. También, de hecho, felizmente esa hincap no se dio. Esa insta no se dio. Simplemente se quedó en hincap porque si no, ahí sí ya hubiese terminado con la moral de muchos equipos empezar con más de mil puntos de diferencia, ¿no? Pero mira, está ahí nada más. Así que todavía es altamente volteable. Todavía recién está comenzando esto. Así que los pollos que todavía no tiemblen. Esto solo se define en los tanks. Con los hits no creo mucho, dicen por ahí. Un muy buen comentario. De hecho, chicos, ¿qué opinan ustedes? A ver, lo estamos leyendo. Recuerden que vamos, cada vez que aparezca el chat en pantalla, significa que los estamos leyendo. Así que, por favor, díganme por ahí qué es lo que opinan ustedes. Ya si la partida empieza, obviamente ya no, ¿no? Patrocinado por Pollería Norkis. Claramente, hermano. Pios Chicken ahí en pantallas. Para toda la gente que quiere, que se está metiendo. ¿Cuánta gente en este momento se está metiendo de su pollito a la brasa? Por ahí. ¿Qué están comiendo? ¿Ya comieron? Ah, no comen ustedes. Perfecto. Me encanta. Listo. Continuemos. Comenzamos entonces. Entonces, tenemos una alineación de dos Machingans y dos PAMPs. Las armas Tier 1, cada uno de su tipo más fuerte del juego. Vemos al Hunter, entonces, tratando de ingresar en la parte con este Prespeed. Prespeed que es lanzado. Lamentablemente, no va a llegar a más. Desperdiciaron el Speeder y el Boomer. No entendí muy bien qué hicieron. ¿Quieren buscar Quad? Eso lo entiendo, pero han spawneado igual. Ok, ok. Rarito, rarito lo que acabo de ver. Nunca había visto un hit de esa manera. Simplemente han rotado a los infectados. Para buscar Quad. Tenemos un Tank al 71%. Me parece que se la quieren jugar el todo por el todo. O quién sabe. Probablemente hayan practicado en esta zona. Así que, pues nada. Mira, qué buena estrategia. Subir por la parte de las tuberías para evitar el Quad. Es una muy buena estrategia también. Esto fuerza a los Survivors a que tengan que salir de la parte de abajo. Y claro, al salir de la parte de abajo, ganan mucho más visión siendo Survivor, ¿no? Sí. Ok. Igual tratando de baitear. Así que vamos a ver si es que los chicos pueden hacer algo ahí. Posicionados todos entonces. El Smoker también. Igual creo que al tener un Quad asegura es algo de daño, ¿no? Creo que sí. Sí, es que... Al menos un K, pero... Limpien rapidísimo al Charger. Me parece que... Y ojito, todo se va a llevar a cabo ahora. Vemos al Hunter saltando. No, lamentablemente se roban la presa. El Charger que nos logra impactar. El Jockey es el único que logra causar daño ahí un poquito mayor. Pero mira, al menos han comido daño. Es lo que te comentaba, ¿no? En el peor de los casos, si no sale el Quad, al menos se llevan algo de daño, ¿no? Claro. Y sí, y tanto el Ellis como el Nick sufrieron las consecuencias de esto. Para haber desperdiciado el primer hit, me parece igual que no es tanto el daño. Pero bueno, vamos a ver ahí cómo... Cómo lo hacen los chicos. Vamos a ver... Tenemos el Smoker tratando de la parte. Vamos a ver el P.O.B. de Manteca durante un ratito ahí. A ver si es tan real. Este gordito. El gordito que no le va a impactar. Tenemos un Charger en la parte de arriba junto con un Spitter que simplemente van a guardar el hit para más adelante. Sí, ¿no? Efectivamente. Están guardando el hit para más adelante. Charles de Blade, dicen por ahí. Ah, ya claramente fue mi Charger, ¿no? Claramente. Estoy jugando. Tenemos Spitter, Charger, tal como lo mencionaba, Jockey y Hunter. Un hit bastante, bastante fuerte antes del tanque. Tiene que ingresar en este momento porque si no, va a salir el grandote ahí. Esquitean ese Hunter, pero como si esto fuera nada. Son intocables los Survivors. Es lugar abierto también y están focuseando muy bien a los Infectados Especiales. Así que todo va a depender de este tankcito. Tank, por cierto, a manos del señor Rep. Quien está tratando de influir un poquito más de presión ahí. Perfecto. Lanzando estas roquitas. Muy bien. Igual, y este tank es complicado, ¿eh? Si este tank no tiene un buen early, tranquilamente pueden bailarlo. Vemos al Boomer. Sí, es cierto, porque es una zona súper, súper abierta. Lo normal, de hecho, en torneos muy, 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 de muchas horas, lo normal es que este tank con la justa de dos golpes, algo así. Es muy extraño ver un wipe en esta parte del diluvio. Es, es, a veces, un Incap es bastante ya para este tank. Así que nada, vamos a ver. Le están quitando bastante vida ahí. 200 puntos de vida. Tenemos un Charger junto con un Yoki. Perspectiva. Uy, no te lo puedo creer ese 2-Cup, que es hermosísimo. Y el tank no entiendo muy bien qué está haciendo, pero bueno. Quiere aprovechar el pánico. Vamos a ver si esta roquita logra darle a alguien. No, está completamente solo. No entiendo muy bien esto. Puede ser, es su tank. Así que vamos a ver. Puede ser mi Incap. Ajá, y se va. Sí, pero 2.000 de vida. No sé si esto valió mucho la pena, verdaderamente. Pero tal como te comentaba, es un tank difícil. No se la quiso jugar más adelante. Mira, cuestionable, pero al menos hay un Incap. Es lo bueno. Vamos a ver, entonces, tenemos a este gordito. Tenemos junto... Uy, uy, uy. Que logro omitar a uno junto con este Hunter. Pero nada, muy tardío ese Hunter. No logra hacer más el tank. Pucha, Haru, es lo que te comentaba. Mira. Mira, si es que hubiesen esperado, probablemente ni un golpe hubiese podido dar el tank. Entonces, creo que vio la oportunidad y entró, ¿no? Lo tuvo... Creo que una roquita sí estuvo de más. Pero... ¿Qué opinas tú? Por lo que es zona abierta, creo que se podrían dar por bien servidos con el Incap. Pero vamos a tener que esperar a ver el otro tank. Opino, opino, opino muy similar. Sí, de hecho, es que es jugártela mucho, ¿entiendes? Es jugártela mucho en la zona abierta. Tienes que... Un Smoker tiene que jalarte. El Hunter tiene que darse o sí. Y los Survivors están limpiando todo. Así que, pues, vio la oportunidad del tank. Ingresó. Y bueno, vamos a ver si es que pueden bajar algo más. Porque tienen casi 800 puntos de bonus. Se va a disparar este puntaje. Si es que no consiguen llegar en la siguiente ronda como Survivors. El equipo de Kronik. Así que, bueno, tenemos al Smoker saliendo de la parte del aire. Hecho junto con el Hunter. Saltando de un lado a otro. Lo van a hacer el 2 vs 1. Pero nada, lo limpian bastante bien a través de ese wall. Y bajó el bonus en 10 puntos. No te puedo creer, ¿ah? Hasta las huevas, dice el chat. El chat siempre va a ser así. El chat siempre, siempre está mal. Gente, ¿cómo lo hizo el tank? A ver, gente. Del 1 al 10, por favor, dígame cómo lo hizo el tank. Del 1 al 10. A ver, por favor, mi chat hermoso. Del 1 al 10, ¿cómo lo hizo el tank? 0, menos 0, una cata. Menos 10, perfecto. Se regaló. Así son, así son mis amulias. Una mierda. Fue mejor que el de patitas. Mira, ya hay un comentario bueno, ¿ah? Ya hay un comentario bueno. Una basura. Una basura, pero reciclable por ahí, ¿no? Vale, ok. Siempre viendo lo positivo ahí. Ok, vamos a ver entonces. Entonces, los estaba leyendo, perdí de vista cuál es la rotación de infectados, pero vemos que hay un charger junto con un smoker en este momento. También un hunter y un yuki. Esto es un quad. Así que... Es un quad y aquí en los maizales puede ser que hagan daño. Ajá. De hecho, aquí tienen que aguantar nada más. Tienen que aguantar los infectados especiales. Tienen que saber cuándo ingresar porque si no se comen el bait. Ahí los survival, donde están ahorita, no tienen salida. O sea, no pueden hittear ahí donde están. No deberían hittear ahí. Tienen que hittear más adelante. Hay que esperar a que salgan simplemente. Ok, ya están spawneados todos. Esto también. Ojito. Ojito con esto. Ya están spawneados todos. Tenemos al hunter también saltando de un lado a otro ahí para tratar de causar la distracción. Ok, peligro, peligro. Huele bastante peligro. Todos gosteando. Mira, esto parece una película. Todos gosteando. Nadie sabe dónde está. Le van a ganar. Lo eventualmente ese charger logra capear. Uno, dos. Ok, vimos una especie de casi two cap. Sí, two cap, three cap. Bueno, algo. Pero al menos el bonus bajó en 100 puntos después de ese hit. 678 puntos para ellos. Recordemos que estaba en 800. Así que esto deja el marcador en 2436 a 828. Muy buena la estrategia, de hecho, de ir gosteando, ¿no? Porque gosteando llegaron bastante lejos. Justo te iba a comentar eso. Porque cuando empezaron a gostear es como que pasaron la mitad de los maizares, lo que les faltaba. Y era la parte de los libros. Y se durmió justo el hit, ¿no? Como que ya cuando estaban saliendo ya se dieron cuenta. El charger. Uy. Ese carro se movió. Ese carro. ¿Viste eso? No, 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 no creo, ¿no? Pero un carrito, un carro, un carro se movió solo. Un carro se movió solo ahí en el mapa. Terrible. Sáquenle clip, gente. Sáquenle clip para que vean. Sáquenle clip para que vean. No, no lo movió nadie. Se movió solo por el juego. Como que spawnió. Pero bueno, ya. Perdón, perdón. Yo lo vi, ¿ves? No me juzguen. No me hacen sentir que estoy loco. Oye, Instagram. Es la introducción a tus videitos de terror que vas a ver al rato. Uy. Oh, su madre. El que ha tenido terror en este momento es ese Hunter con ese riquísimo skid. Vemos también ese smoker que trata de rascar algo de daño ahí junto con el spitter. Pero el spitter es muy bien piqueada. No, no, no logra causar el ácido ahí. Muy bueno, la verdad. Terrible lo que va a pasar más tarde, de hecho. Esos videitos de terror. Ya me dejan, ya me dio, me dio así coseado me dejan. Y he estado viendo que han mandado. Oh, su madre. Esta gente se esfuerza, no quiere que no duerma yo. Ok, vamos a ver entonces. Los survivors ahora no deciden tomar la parte de arriba. Simplemente están yendo por la parte de abajo. Vamos a ver. Es un hit bastante fuerte, así que... Ok, han logrado pasar muy bueno el skid. Bastante bien junto con el Yoki, el Charger, que se duerme un poquito. No sabe muy bien de dónde salir. Va a tener que salir solo y ya no va a hacer nada. Pues no, si está solo. Nada, simplemente se va. Hace el despecho, lo van a matar y ya está. Te tengo cuenta que este team, tú, tienen algo en contra de los árboles, ¿no? Primero el ácido del spitter. Un Charger que le mete un cabezazo también al árbol. Quería dejar su firma ahí. Quería dejar su firmita ahí el árbol, ¿eh? Ok. Vamos a ver entonces. No mencionamos la alineación, que de hecho es una alineación híbrida de 2-2 para los survivors. Tenemos dos SMGs y dos escopetas. El boomer de la parte de arriba, ¿quién trata de entrar? Un increíble boomer ahí. Un quad boomer. Lamentablemente no hay follow up. Limpiaron muy rápido ese Hunter. Los skids están brillando el día de hoy, ¿eh? Todo un Hunter que ven, no he visto ni un Hunter campeón hasta ahorita, me parece, ¿eh? Hunter que aparece, Hunter que desaparece. Todos los Hunters están... Sí, ese Hunter, ¿eh? Si uno le toca a Hunter dice, ya fue ya. Ok. Y vamos a ver al tankcito del señor Codeina. Ok. Vamos a ver Roquita que es lanzada. Vamos a ver si logra impactar. No. Muy atento también a los survivors. Ok. Capió el Hunter. Uno de los primeros Hunters que capean de ese jueguito. Vamos a ver si es Roquita. Sí. También come algo de ácido. Ah, una de las cosas que también suele suceder aquí con este tank es que jugarlo largo, ¿no? Muy, muy largo. O sea, he visto tanks que mueren incluso ahí arriba. Mueren ahí arriba lanzando rocas de lo largo que han sido los hits, ¿no? Porque claro... No es una estrategia, pero también viene el tema de... De los, ¿no? ¿Qué tal no lo sean? De los, exacto. Así que bueno, vamos a ver. Tenemos al Boomer, quien está buscando posicionamiento entonces en la parte derecha de sus pantallas. Tratando de buscar este gordito. Están muy bien parados los survivors, ¿ah? Muy bien parados. Mira, ahí la Rochea le está quitándole todo el spawn al Boomer. El Boomer no logra encontrar. Y esta Roquita que casi, pero muy atento, Ian Poto ahí para poder esquitearla. Y el Yoki haciendo de las suyas en la parte de atrás. Muy buen, bueno, muy buen hit para rascar algo de daño ahí para el señor Codeina. Quien está haciendo de tank. El Boomer logró entrar también, ¿ah? Ok. 5.900 de vida y lo están haciendo bastante bien ahí, ¿ah? Ok, vamos a ver. El segundo barra de frustración entonces ya al 95%. Tratando de shiftear un poquito este tank para que no le bajen más vida. Uy, ya bajó. El tank ahora se encuentra en la parte de abajo. ¿Sabe que lo pueden wildear ahí? ¿Va a tener que ingresar con esto? No, te lo puedo creer. Tiene un infectado menos de soporte. El Boomer. Este Charger que sale con todo. Logra causar un ariete muy bueno. Lamentablemente lo sube. No te lo puedo creer. El Hunter también capea. No entiendo por qué el tank se fue por el de arriba. Pero igual, logra tener a uno. Me parece que esto va a resultar de la misma manera. Un incapacitado. El señor Codeina se va. Tratando de lanzar la Roquita para poder curvearla. No logra impactar. Ok, 2.000 de vida más. Tiene un Smoker todavía quien tiene que salir en este momento para poder darle el Ernie. No te lo puedo creer. También lo falla. Se desespera muchísimo. Me parece que el tank va a hacer la misma cantidad de daño. Ojito. 1.500 de vida. Un punto de vida todavía. Vemos un Yoki todavía. Y el Boomer que logra vomitar a 3. La Roquita que es lanzada. Pero lamentablemente no logra impactarle. 1.300 puntos de vida todavía. No hay mucha horda todavía como para que el tank pudiera ir. Hay un Hunter. Si el tank... No, ok. Efectivamente. Rochelle está lejísimo con esos chamitos que le están destrozando. Esto ya técnicamente no es un Inca. Pero es un muy, muy, muy buena pérdida de bonus ahí para ellos. Roquita que es lanzada. Una roga completamente gratis. También con 50 de vida para el señor Codeina. Bueno, para qué. Muy buen tank, la verdad. A excepción. Y lo que sí me parecería acotar es que no entendí por qué se fue por el de arriba. ¿Por qué se fue por el de arriba? Creo que... Creo que eso sí un poquito lo dudé. ¿Tú, Haru, te hubieses ido por el de arriba? No entendí. Sí, sí, sí. Se fue, pero al final se tiró, ¿no? Cuando se dio cuenta ya se bajó y... Justo estaba parando, claro, ¿no? Como que se arregló automáticamente, claro. Lo pensó, lo pensó. Felizmente se dio cuenta, ¿no? Justo lo limpiaron al Charger, cayó y... Bueno, no hubo mucho ahí, ¿no? No hubo mucho más. Pudo haber ganado tiempo con una roquita, tal vez, para causar más daño. Pero bueno, ¡vamos a ver, Nobus! ¡Lo tiene! ¡No, te lo puedo creer! Desaprovecha la oportunidad de su vida, hermano. Para poder quedar registrado e inmortalizado en YouTube. Pero lamentablemente no logra dar ese Charger, ¿ah? F1, no me aparece el Charger, tiene la gente en el chat. Gente, por favor, yo los leo. Del 1 al 10, ¿cómo estuvo ese Charger? Ya, la gente ya sabe qué es. Menos 5. Menos 5, hermano. La tenía muy, muy, muy sencilla ahí, ¿ah? Sí, eso porque lo agarró, el smoker agarró bien. Y el Charger simplemente dando puñetes, primer slam. Logra limpiarlo bastante rápido también, el Jockey causando algo de daño. Me parece que se han dormido en estos últimos hits los Survivors. Lo estaban haciendo muy bien, de hecho, ¿ah? Lo estaban haciendo muy, muy bien. Tenía muy buen bonus, incluso más al salir del tank. Pero pues ya después de esos dos hits tan fuertes, 423 puntos de bonus es lo que tienen. Y la diferencia todavía continúa. Si por su Charger le pagara, ese Burrir me debería. Ah, ya. Vemos al gordito, entonces ingresando. ¡Qué rico! Logro vomitar a uno. Están buscando entonces este Quad. Vamos a ver si es que ahora están hiteando mucho mejor. Y los Survivors también han estado un poquito dormidos en esta última parte de este capítulo. Así que vamos a ver, ¿puede existir la posibilidad de que se coman el Quad? Puede ser, ¿no? Porque mira, incluso hay dos que están lentos. Hay una Píldora, sí, si bien es cierto. Pero igual acordémonos que un equipo avanza a pasos del más lento. Siempre. Eso sí. Mira, Elise está igual lento. Así que... Tenemos Charger, Jockey, Smoker y Hunter, entonces. Efectivamente tenemos un Quad. Así que nada, tienen que limpiar todos estos comunes. Charger que spawnea en la parte de atrás junto con el Jockey. Ok. No, limpiaron al Smoker bastante rápido, de hecho. Ya murió ese Smoker. Se dejó ver. Lo mataron. Ya no hay posibilidad de Quad. Hay un común por ahí. Nada, también lo mataron. Así que nada, vamos a ver. Muy confiados los Survivors igual avanzando. Vamos a ver el Hunter que logra capear a uno. El Jockey que va saltando ahí con un Morning Hawk bastante bueno. Y el Charger haciendo su chamba de llevársela para atrás a la Rochelle. Un Slam. No logra dar ni siquiera un Slam. Bueno, la limpieza también es, dentro de todo, bastante buena. 334 puntos de bonos para ellos. Lamentablemente se alejan muchísimo del empate, ¿no? O de una posible Voltis en este capítulo. Ya que lo ganan también nuevamente el equipo de Naen. Con 676 puntos de bonos. Ya se siente la diferencia, ¿no? Se empieza a acumular, ¿no? De esos puntos de diferencia. Pero me parece que más sufrieron daño luego con los hits del tank. O sea, luego del tank, los hits que vinieron les causaron más daño. Sí, yo también sentí eso, yo también sentí eso. Sentí que luego del tank comenzaron a comerse muchos hits. Porque salieron bien, ¿no? En la primera parte del capítulo estuvieron impecables. Hasta llegar al tank creo que llegaron muy bien dentro de todo. Sí, pues claro. Incluso el Charger que se estampó en el árbol, ¿te acuerdas? Tomaron muy bien los hits, claro. Luego de eso es donde ya empiezan como que a bajar. Y es en donde termina resultando en que pierdan nuevamente el capítulo, ¿no? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sí, cuéntame. Algo muy extraño porque de todas maneras solamente habrían sufrido un hincap y estaban pues igual que el otro equipo. Entonces creo que no encuentro la razón por la que se bajonearon un poquito. Se desesperaron tal vez, ¿no? O tal vez lo típico que piensas es que el tank tiene menos vida y en realidad tenía así pues mil quinientos, casi dos mil de vida todavía le quedaba. Era bastante. Entonces, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo sigue esto. Muchas gracias a todas las personas que están ahí. Jamás dejar de agradecerles a ustedes, chicos. Espero que les estén pasando bien. Espero que pues este cast esté a la altura de todo el conocimiento que tienen ustedes de su partida de Novice. Pues, ¿no? Me encanta, hermano. Que todos estén ahí. ¿Qué tal mi charly? ¿Cómo está, boludo? Viene ahí con las luces del chongo. ¿Cómo? Hermano, por favor. Estas son unas luces Fint-Wet. Así se llama, hermano. ¿Cómo hablas? Fint-Wet. Así se llama, por favor, ¿ah? Ok, continúo. Para estar en escala, mi rey, ¿no? Obvio. Ah, madre, qué rico hice por ahí. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Tenemos una alineación nuevamente. Ah, no. Cambiaron la alineación ahora. Tenemos dos SMGs. No, no nos baitean de nuevo. Dos, dos. Alineación híbrida. Dos Machingans. Dos Pumps. La Machingan es la que más daño hace. Así que, pues nada. Vamos a ver. Tenemos un tank al 20%. Es un tank aquí nomás. Estos tanks suelen ser muy trolls. Este tank o sale muy bien o sale muy mal. Nunca he visto un tank normalito aquí. Y todo va a salir de la parte de arriba. Lamentablemente el Charger no logra encontrar objetivo ya que el Hunter ingresó primero. El gordito que logra vomitar a dos. Y el Charger trota mundo por ahí. Vamos a ver si logra dar un puñete. Un puñete nada más dio el Charger. Bueno, bien dentro de todo. Y acaban de spawnear al señor Tank. Tank a manos del señor Capibara. Sí, es lo que te comentaba, Haru. Que este tank normalmente no... O sale muy bien o sale muy mal. Depende mucho del support. Depende muchísimo del support. Es porque... Dentro de todo es una zona bien abierta. Y tienes un prop también. Creo que todavía en esta versión hay un prop. Déjame revisarlo. Ah, no. No está el carrito. Ok, no. No está el carrito. No tiene props. Así que todo va a depender del support en este caso. Sí, de hecho que sí. Tienen una... Acá tienen un spawne bien grande que es el techo del grifo, ¿no? Entonces... De ahí pueden meter buenos hits. De hecho hay tres ahora en el techo. Y uno en la parte de abajo. Podrían tratar de hittear ahora. El Tank no está pidiendo hit. Y la barra de frustración está bajando muy rápido. Muy, muy, muy rápido. 10%. 5%. Acaba de perder la primera barra de frustración. Y el gordito ni siquiera lo ha intentado. Sigue buscando por ahí. Haciendo sentadillas ahí ese gordito para tratar de meter el vómito. Sigue haciendo. Mira, hasta que hace ejercicio ese gordito. Ok. Vamos a ver cómo logra hacerlo. Listo. Va a hacerlo de la siguiente manera. M2. Lo matan. Pero igual. Logra vomitar a uno. El Tank va a tener que aprovechar esto. Tenemos también como soporte un Yoki y un Charger. Solo un boomeado. Han salido dos comunes. No te estoy mintiendo. Mira, solamente dos comunes han salido. Nada más. 50%. Tiene que ingresar en este momento ese Tank. Ok. Listo. Se encuentra ingresando. Entonces, no te lo puedo creer. Lo están atiborrando de balas en ese momento. 4.000 de vida. No logra dar ni siquiera el primer golpe. Muy bien ahí al Hunter para darle el early. Toma la roquita. Nomás a la Rochelle. Golpecito para ella. Y el Yoki junto con el Charger en la parte de arriba. Haciendo el 2-cap muy bueno. Logran limpiarlo. Entonces, un golpecito completamente gratis ahí para el coach. Muy bueno el trabajo del Yoki ahí causando la separación. Van a tener que limpiarlo. Pero el Tank tiene que estar muy atento ya que quiere causar la máxima cantidad de daño. Va a bajar. Le va a dar un golpe para incapacitarlo. Simplemente se va a subir. 2.000 de vida para él. Muy buena. Muy buen support en este momento. Muy buen support. Ojito que todavía todo puede pasar. Claro, efectivamente. Charger y Yoki muy buen 2-cap ahí. Lo van a revivir. Esto es un poquito arriesgado. Efectivamente no puede revivirlo así. Creo que estaba tratando de baitear únicamente. Pero nada. 500 puntos de vida para este Tank. 430 tratando de irse. Y nada. Pero muy buen Tank, de hecho. ¿Para qué? Muy buen Tank. Buen Tank. Yo creo que el support ahí fue clave. El Yoki y ese Charger le hicieron... Le hicieron bien. Sí. O sea, a ver. A ver. Recapitulemos un poquito. El primero que ingresó fue el Hunter, ¿cierto? El Hunter logró darle una piedra y un puño. Pero lo mandó volando y por eso no lo siguió. Entonces, si de repente lo seguía, la seguía la Rochelle que sacó volando, no hubiese sido... Espérate. Ahorita continuamos con eso. Vemos un Charger. ¿Puede ser que cambie todo? Lamentablemente nada. Se estampa. Y esta es Peter, ¿qué puede ser? Pensé durante un segundo que se iba a meter dentro del cuartito. Pero bueno, no fue así. Ya no tiene ninguna píldora. Y volviendo al tema del Tank. La sacó volando la Rochelle. Esto, bueno, yo creo que es inevitable, ¿no? Desde el techo. Así que nada. Simplemente tenía que hacerla de perrito guardián con ese Yoki y ese Charger. Logra limpiar al Charger. Le da un golpe al del Charger. Y luego comienza a proteger al Yoki, ¿no? Muy buen. Dentro de todo creo que sí. Sí. Sí, ¿no? Guardó, guardó en serenidad el Tank. Porque espero que el Yoki haga su trabajo y rechene el Capacito. Ok. Vamos a ver cómo deciden hittear ahora. Si es que pueden hacerlo un poquito mejor para ya acabar ahí. Ok, tenemos al Smoker entonces de la parte de arriba. Pero mira, muy, muy TryHards. Me encantan los Survivors. Cómo están yendo por la parte de abajo. No se la quieren jugar. Tenemos un Hunter también saltando de un lado a otro. Logran jalar a uno a este Charger que va a campear. Lo hace bastante bien para cambiar las Peters junto con el Hunter ahí en el señor Codeina. Logran incapacitar a uno más. Y el bonus que ya casi es, pero nulo. Ya casi es nulo ese bonus. No tiene ninguna píldora. Todos están lentos, de hecho. O ya casi a punto de estar lentos. Así que me parece que en este capítulo tienen la posibilidad de voltear. Es lo que te decía ese Tank. O es muy bueno o es muy malo. Yo no quiero mofarla, ¿ya? Yo no quiero mofarla. Pero puede ser que el otro Tank no den ni un golpe. Porque así puede ser. Así pasa a veces. Ok, vemos al gordito entonces en la parte de la derecha. ¿O qué opinas tú, Haru? ¿Cómo lo viste? ¿Algo adicional que quieras comentarme por ahí? Me parece que esta es la oportunidad. O sea... Mejor que esta, ¿no? Mejor que esta no va a haber. Me parece que... Mira, no tienen bonus. Ya están lentos. Me parece que si... Si juegan o matan el Tank bien en el siguiente capítulo. Cuando te toque a ellos. Pues podrán emparejar. Sí, efectivamente. Tal como lo comentas. Y vemos ahora este Charger que logra capear muy bien. Junto con Jace ahí. Con este Hunter destrozando. Terrible. Es lo que tiene estar lento. Es lo que tiene enfrentar un Quad en estas condiciones. Difícil, ¿eh? Difícil. Creo que les quedan un par de hits todavía antes de llegar. Así que puede ser que ni siquiera llegue. En bonus de 133. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Sí, pues comentarte que probablemente el otro Tank. Si es que no recibe el mismo support. O incluso parecido. Podría no dar ni un golpe. Es lo que te digo. Es lo que he visto, ¿no? O sea, sí. Ok, tenemos un dual boom, entonces. Están guardándose todos el Charger junto con el Spital y el Jockey en la parte de más adelante para poder tratar de hitear ahí y acabar en este momento. Y darle a su equipo, y darle a su equipo la posibilidad de una Voltis. No te creo, ¿ah? Ok. Vamos a ver qué pasa. Tenemos al Charger. Un muerto. Primer muerto. Entonces vamos a ver si este Charger logra cambiar algo al juego. No te lo puedo creer que es un jugadón la que acaba de hacer. Logra bajárselo, hermano. Muy bien. Ahí combiando con el Spital y el Jockey en la parte de arriba también. Muy bien. Muy bien hiteado, ¿no? Adiós, bonus. Muy bueno. Muy bueno ese charge del Charger, ¿no? ¿Viste cómo lo agarró de un piso a otro? De un piso a otro lo agarró y lo bajó. Ven para acá, payaso. Le hice pling. Nada más. Y ahí quedó. Ven para acá, payasón. Ok. Brutal ese esquí. Entonces simplemente escuché gemir ahí un Hunter. Este Charger que creo que se equivocó de puerta el Charger, ¿no? Querían pasar por la pared del Charger. Terrible. 2.938.760. El bonus con el que llegaron fue de 15 nada más. De 1.100. Así que todo puede pasar en esto. Haru, no me la container. ¿Se viene la Voltis o no? Sin ánimo de mufarla. ¿Se viene la Voltis o no? Gente, ¿qué dicen ustedes? Por Dios. Sí, podría ser. Podría ser, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, gente? Claramente Voltis, dicen por ahí. ¿Alguien está completamente segurísimo de que efectivamente va a haber Voltis aquí o no? ¿Alguien puede decir sí, Blaze? Yo estoy completamente seguro de que van a voltear. No, no, dicen por ahí. Go Voltis, dice Arcángel. Qué rico Arcángel. ¿Cómo estás, hermano? Muy buena tu última canción, de hecho. Me encanta. Siempre mufándola, Blaze. Yo soy caster, así que yo no puedo mufarla. Yo no estoy dentro ahí. No, no puedo mufarla. Blaze, se murió el tercer comentarista. Solo un arma. No, lo que pasa es que Skyler se encuentra viendo, pues, que nadie le esté chiteando y cositas así. Pero mi rey, obvio, obvio, obvio. Sí. ¿Sí o no, Skyler? Sí. ¿Ya ves? Terrible ese Skyler. Skyler, ¿qué te pareció la partida? Bien. Terrible, hermanito lindo. Vamos a ver entonces qué es lo que logra pasar con este tucapa hermosísimo que sale. El Hunter que logra causarle ahí daño al señor Ellis Capibar a punto de activar el tank. Van a activar el tank. Tank del señor... Night Dead Fears, ¿no? Lágrimas muertas. Terrible, hermanito lindo. Ok. Un poquito de AFK. No quiero estar en los zapatos. No quisiera estar en los zapatos del tanque. Terrible. Mira, tú no quieres estar en los zapatos y conozco mucha gente en el chat que quisiera estar en las piernas del tank. Pero son cositas, son cositas ahí que le debe pasar. Está tomando un poquito de inspiración ahí el tankcito. Ok. No se está moviendo. No te lo puedo creer. No me digas, ¿ah? No me digas. No me digas que terriblemente la he mufado y efectivamente no va a dar ni un golpe debido a que sea la voz horrible, hermano, lo que está ocurriendo en estos momentos. Jalu, no me la contés. Por Dios. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No te lo puedo creer. Yo no tengo nada que ver, gente. Yo no tengo nada que ver. Yo simplemente aquí narro, cuento. Y esa musiquita de fondo, ¿no? La cara... Bueno, a mí me han dicho que esta música no tiene copyright, así que si la subo a YouTube y me dan copyright... Ah, madre, yo no sé qué haría, de verdad. F1 y el servicio militar, ese tank. Los cagaste, ¿verdad? Es que es mi culpa, ¿no es mi culpa? Se cumplió la mufa. No es mi culpa. Ahí está. Mira, justo se fue. Justo se fue. Lamentablemente se le cae la net. No te lo puedo creer. Tiene una muy buena... Bueno, tampoco tanto, ¿ah? No tan buena ventaja. Todo va a depender de este tank. Literal, este tank está... Y justo es el tank de la volta. Perdón, no, no. O sea, de... Ya, la mufaste más todavía. No, no, ya. Yo sí lo estaba guardando, no, ya. Aquí Haru ha dicho que con ese tank ha sido una basura y que por ese tank la van a voltear. Punto. Ahí está. Se acabó. Así va a ser. Todo el mundo la ha escuchado. No, mentira, Haru. La mufa, mis pollas, dicen por ahí. Yo sí creía en ti, tank. Terrible, hermano. O sea, ¿tú crees que sí puede llegar a hacer un buen daño? ¿También vas a decir que tiene mil de bonus? Ah, ya, verdad. Terrible ese clip histórico, ¿no? Es que hay un clip. Hay un clip en donde yo estoy en Dead Center. Pasamos el tank con mil de bonus. Y ahí mismo nos comemos un cuat. Oh, es lo que te decía. De los cuat. Claro, exacto. Estabas en torneo o en torneo? No, no, no. Estaba en partidita, en partidita. Era, también la íbamos a voltear. También la íbamos a voltear. Mil de bonus para voltearla y cuat. Pi, pi, pi. Hoy hay. Ah, se lo vi el clip. Ah, sí, muy bueno. Hoy no hay noche de terror. No, claramente lo hay, claramente lo hay. Terminando con esta partidita que, por cierto, está muy chévere. Mira, me está gustando. Ok, y acaba de entrar el señor Dead Tears. Qué rico. Así que, pues nada, vamos a ver cómo sale esto. Haru, Skyler, ¿están listos o no? Ahora sí, listos. Ok, vamos a ver entonces este tank saltando ahí. El tank le han tocado al señor Codeine ahora. Claro, lo pasó de alguna manera, ¿no? Bueno, entiendo que esto no va en contra de la regla porque es una desconexión, pues, que por... Así que no habría ningún problema, creo yo. Vamos a ver, tratando de conectar alguna de esas roquitas, al menos para infundir presión. Tenemos Charger, Yoki y Boomer. Buscando posicionamiento igual. Tres encima de la casita. El tank a punto de ingresar. Sí, nada, va a tener que ingresar con eso nada más. No quiere que ni lo toquen. El tank a 50. Sí, no quiere que ni lo toquen, ¿ah? De hecho, me parece que va a tener tres barras, dado que esta, dado la desconexión, me parece que son tres barras. No estoy muy seguro, creo. Hasta hoy día, a las 10 de la mañana era así. Creo que... Uy, no te lo puedo creer, hermano mío. ¿Quién habrá dicho en este cast que el tank se iba a hacer bot? Y que no iba a dar ni un golpe, Dios mío. No te lo puedo creer, saltando la roquita. Entonces, la inteligencia artificial que brilla por su ausencia. Tenemos entonces a este Yoki también, el smoker. ¿Cómo logra calarle a uno? No te lo puedo creer. ¿Qué es lo que está pasando? El tank está jugando a la chapada por ahí. No logra dar ni un golpe. No entiendo por qué los survivors se van hacia la parte en donde no van a poder ver al tank. Bastante cuestionable, verdaderamente. Pero este tankcito, ¿qué es lo que está haciendo? El tanque lo persigue. Toma tu lapito nomás, le dice por ahí. Vamos a ver otro, el hunter que capea. Y el tanque se desvanece. Mufa, uvillí. No, tú lo puedo... Haru, la mufaste tú. No ha sido mi culpa, Haru. Ha sido tu culpa. No, no, no. Yo no he sido. Ha sido tu culpa. Terrible lo que acaba de suceder, ¿eh? Yo también pensé que iba a tener tres barras, verdaderamente. Terrible, ¿eh? Uy, qué... Ojito que ahora tienen 925 puntos de bonos. Tienen que jugar con todo para poder pasar... Para poder causar esta voltis, ¿eh? Tenemos un Charger, entonces. Nada, nada. Ya se están precipitando, ¿eh? Ya se siente un poquito la tensión en el equipo de Nine ahora. Gastando ese Charger de esa manera. Tienen un quad, de hecho. Así que, bueno, nada. Tienen que tratarlo ahora nuevamente. Vamos a ver qué es lo que deciden. Acaban de perder un hit muy importante, dado ese Charger. Uy, qué pasó con el Hunter. Estaba tieso ahí el Hunter, ¿lo viste? Sí, Hunter. ¿Alguien lo vio? Esta sí es una buena partida. Está bonita. Está interesante la partida. Está muy, muy chévere. Gracias, chicos, a todos por estar acá, verdaderamente. Gracias, Skyler. Gracias, Haru, también por los comentarios. Me estoy disfrutando mucho la partida. Está muy chévere. Me está manteniendo ahí. Muy, muy, muy bacán. ¡Potón, qué rico lo mueves! ¿Cómo? ¿Qué? No digo, casteas. Ah, la pantalla. Vale, vale, me encanta, me encanta. Me comentabas, Haru, perdóname. No, no, no. Definitivamente te digo que está súper interesante porque... Se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Puede que esta sea el capítulo de la vuelta. Terrible, puede ser, efectivamente. Y el señor Death Tears nuevamente acaba de desconectarse. Está teniendo problemas con su conexión. Terrible lo que está pasando aquí, ¿ah? A ver, vamos a leer un poquito el chat. ¿Qué nos dicen ustedes, chicos? A ver, comentarios acerca de la partida. Blaze, es verdad que con un centón... Oye, pero que tenga que ver con la partida. Pese a hermano. Está mal. ¿Qué tiene que ver eso? Gracias por bufarla y hacerme perder pollo. Blaze, yo no le he bufado. La culpa ha sido de Haru. Yo me lavo las manos. Yo no he dicho nada. Demo de ese tang nomás. Por tu culpa se me fueron dos K de pollo. Yo, ¿qué? Yo no le he bufado. Yo estoy simplemente contando aquí lo que está sucediendo, ¿no? El canal de Haru, Blaze, para donarle mis tierras, dicen por ahí. Terrible, Haru. La gente está contigo. Que sí, había apostado por el otro team. Todavía ve. Hay una luz, claramente. Blaze, ya pégale al cabinero para que alquile media más. Terrible, hermano, ¿ah? ¿Te imaginas que sí? Que alguien, efectivamente, ahorita está en una cabina. Para que cierre el nuevo portillo. Póngale condón a la Voltis porque se viene. Me encanta, hermano. Solo los reales. Aguantas. Es un grabazo de Blaze. Nada, hermano. Aquí estamos. Sexy Shooter. Son exactamente las 21 y 28 de la noche del día domingo. Es 20 hoy día, ¿no? ¿Es 20? Sí, ¿no? 20 de agosto, sí. 20 de agosto. Sí, sí. Hoy ya lanzan. Grabazo. Ya cerraron las cabinas. Nueve y media dice. Ya fue rota en las pollas nomás. Terrible. Buenas noches, Blaze. ¿Cómo estás, Junior? Bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Blaze, que se tire su real ga al tercer caster. La mierda. Se han puesto números, incluso. Skyler, la gente quiere que te votes tu ga. No, no. ¿Qué? Tú estás hablando más, Pejaro. Entonces dicen el tercero por Skyler. Skyler, ¿estás vivo, por favor? Confirma. ¿Estás vivo, Skyler? Sí, sí. Perfecto, mi rey. Correcto. Tenemos entonces ahí a Skyler, el organizador del torneo, quien está verificando en tiempo real que todas las reglas estén, pues, en orden, ¿no? Nos habíamos quedado, entonces, resumiendo esto en un quad. Vamos a ver si es que efectivamente logran llevarlo a cabo. Tenemos el Charger, no, que lamentablemente no va a impactar, el Hunter saturno en lo otro. Vamos a ver, no, logran esquitearlo también bastante bien. El Smoker, nada. El Smoker que un poquito en la lengüita nada más. No te puedo creer, ¿ah? Ojito que están, los hits no están tan, no están tan bien, ¿ah? No están tan bien... Se han desconcentrado, se han desconcentrado. Sí, ¿no? Como que esto les está jugando un poquito mal, un poquito mala pasada ahí, ¿no? Terrible. Skyler, mi rey, ¿tú crees que puedas mutearte un ratito? Porque estoy escuchando mucha interferencia de tu micro. Ah, cuando quieras hablar, ahí te desmuteas, porque está como que suena... Así. Por finitas. Gracias, mi rey. Ok, continuamos entonces con esta partidita. Tenemos a Spitter, Charger, Yoki y a punto de salir el último infectado. Se está paqueando. Oye, mano, no, nada. Nada, nada. Oye, ¿te imaginas que sí? O Yara. O Skyler. No te emociones, no te emociones. Es porque la volte se viene, ¿no? Claramente es por eso. Ok, vamos a ver entonces. Tenemos a Charger junto con el Hunter y el Yoki y la Spitter también. ¿Por qué la Spitter está tiesa ahí? Cuando me alejo, se quedan tiesos los infectados. Creo que es por el récord. Ok. Van a ir por la parte, mira qué interesante estrategia, ir por esa parte para no comer el... Están cuidando. Sí, saben que si llegan con esta cantidad de puntos es Voltis asegurada, así que todo se resume en este último hit. ¿Es Voltis? ¿Leí o es en separado? No, creo que es Voltis. Creo que sí es Voltis. Creo que sí llega a haber Voltis. Si llegan con este bonus, sí. Tenemos al Hunter entonces que sale de la parte de atrás. Más el Charger que no lo va a impactar con absolutamente nadie. M2 para frenar el asedio de ese Yoki, el único que aparece ese Hunter. ¿Logra comer algo de ácido ahí? Nada. Pero mira cómo se queda en la puntita y por poquito, como dirían algunos. Bonus de 880. Esto claramente va a ascender el puntaje hasta 3000. Es confirmadísimo. Primera Voltis de juego por el equipo de Kronik. Kronik volteando la partida. Terrible demostración que acabamos de ver. No puede ser lo importante que es un tan tan... Y es lo que yo dije, ¿no? Que a veces salen las cosas o muy bien o muy mal. Es lo que pasa. Es lo que pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están Skyler? ¿Cómo están Haru? ¿Cómo están viendo eso? ¿Está chévere? ¿Está bonito? Todo se resuma al último. Sí, increíblemente. Como te comenté al inicio, tenía las expectativas altas y creo que sí. O sea, ambos equipos son buenos, ¿no? Han llegado a esta altura jugadores con mucha habilidad. Ajá. Así que jugadores capaces de hacer una Voltis, ¿no? Entonces... No te voy a mentir. Yo sí, efectivamente, no conocía mucho a los equipos. Pero sí, decía como que, bueno, igual si han llegado a la final debe ser por algo, ¿no? Y efectivamente sí, pues sí, sí se ve. Se ven cositas, ¿no? Se ven cositas. Se ven cositas que está chévere la partida. Así que vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, cómo termina todo. La vida no tiene color, lo veo todo negro. Mis pollas, dice por ahí el señor Corpse. Muchas gracias, hermano, por esa donación. Se te aprecia bastante. Te lo veo todo negro. Pero todavía todo puede pasar, ¿ah? Mira, lo único que ha sucedido aquí es que ahora el puntaje está pero al revés. Porque igual la diferencia es de menos de 200 puntos. Todo puede pasar. Te la resumo y te la pongo de esta manera. Aquella persona que wipee, aquel equipo que wipee, ya técnicamente habría ganado, pues, ¿no? Técnicamente habría ganado. Porque si no wipea, de todas maneras es Voltis. Creo, creo. Puede ser una nueva Voltis incluso. Así que vamos a ver. Porque ahora la Voltis de la Voltis sería en la mierda como polla la brasa. Están estos equipos dando vueltas todo el día. Terrible. Terminando la partida, compra nuevo Wi-Fi. Ah, ya. Haru mufa de nuevo a Nine, dice por ahí. Ah, Haru, dice que para que inviertas el resultado. Ok. Comenzamos entonces. Tenemos una alineación de tres SMGs y una escopeta. Vamos a ver si se van a mantener con esta alineación. Me parece que sí. Ok, van a salir todos. Nah, pero era simplemente un bait. Muy bueno el bait. Faltó el M2S Boomer únicamente. Pero sí me sorprendió cómo estaban saliendo todos en filita. Un M2S Boomer hubiera sido bastante, bastante bueno. Pero nada. Ah, tratando de limpiar ahora toda la gorda como tiene que ser. Mira, es raro el Leford. Ahorita te comento por qué. Vamos a ver ese Charger que está tratando de ingresar. Lamentablemente no capea. Lo único que capea es este Hunter junto con el Smoker para hacer una especie de pseudo 2-cap. Justo le da un Speater ahora. El daño no es para nada, para nada pues. No, no, no hay mucho daño en realidad. Están pasándose el tank así. Ya jugamos tank. Dicen, bueno Skyler, no sé, encárgate tú mi rey. Yo voy a seguir aquí narrando para que nadie se dé cuenta que están pasando el tank a conveniencia. Terrible, hermano. Manetka, terrible. Le toca a Manetka, es verdad. Le toca a Manetka. No he jugado a mi tank. Terrible, hermano. Terrible lo que está pasando aquí, ¿eh? Bueno, ya no sé. Yo solamente voy a castear. Tú, Geru, tú tampoco te preocupes, ya. Por eso está Skyler, ya. Nada más, ya. ¿Sabes qué ha pasado acá? Y estoy viéndolo. Luego de la Voltis, uno tiene un poco de adrenalina. Sí, claro. Sí, pues, tal vez puede ser también por eso. Oye, pero Death Tears, sí, no puedo hablar así, hermano. Ignorante aquí. Bueno, todos somos ignorantes, ¿no? De alguna manera. Todos tenemos temas que ignoramos. Pero aquella persona que trata de sacarlo a reducir de esa manera me parece que es mucho más ignorante. Así que qué pena que por el señor Death Tears que haya quedado tan en ridículo frente a tantas personas ahora. Pero bueno, ya está. Bueno, vamos a ver. Nada, este, simplemente que continúe, pues, ¿no? Es que ya no pueden pasar el tank. Ya no pueden pasar nuevamente el tank, pues, ¿no? No, tranquilo. Si un guarde va a hacer su descuento de 600 puntos. Ok, ok, vamos a ver entonces qué es lo que ocurre con este tankcito. Tenemos tank a manos del señor Yace. El tank ingresando entonces. Vamos a ver si es que este carrito logra dar con algo. Hay un Hunter que también está tratando de hacer algo. Nada, hermano mío, no te lo puedo creer lo que está pasando. Hunter que tiene que ingresar. En este momento la roquita que va a ser lanzada. Lamentablemente la timea bastante mal. Un golpe no va a llegar a ni un Incap, me parece. Un golpecito más. No, efectivamente, va a ser solamente un Incap. Y ahí quedó todo. Sí, pues esto se debió hablar antes incluso, ¿no? Se debió hablar creo que en el cambio de capítulo. Ahí, oye, chico, por si acaso puedo cambiar el tank o algo así. No hacerlo de esta manera, me parece. Pero bueno, igual. No, y están las reglas también, Blaze, que no pueden hacer eso. Y se les ha especificado al momento de hacer reunión con los capitanes. Se les ha dicho eso. Pero bueno, ya es cosa de ellos, ¿no? Ok, vamos a ver igual cómo se resuelve todo. Igual tienen que llegar. También les trata a ellos. Así que todo puede pasar todavía, ¿eh? Vemos entonces al Boomer de la parte de abajo tratando ahí de boomear a todo. El equipo solamente consigue hacerlo con la Rochelle. Sale el Smoker junto con el Charger de la parte de arriba para tratar de coomear. Casi causa un ariete ahí, ¿eh? Casi causa un ariete. Un poquito de ácido que no logra conectarlo. Sí, me parece que el equipo de Nine ha sucumbido a la presión. No supieron llevar muy bien el efecto de lo que le pasó por la desconexión. Yo creo que en esos momentos es donde más, donde más tienes que juntarte con tu equipo y más tienes que hacer cabeza fría porque si no están saliendo mal. Y hemos visto unos hits bastante, pues, un poco malos, ¿no? Luego de eso. Sí. Ahora 687 puntos de bonos. Igual y hay final. No sé si van a tomarla. Puede ser que sí. Así que veamos simplemente qué es lo que está ocurriendo. ¿Están rushando los equipos? Sí, claro. Dime. La diferencia es muy mucha. Así que no. ¿Por qué tomar a mal o bajonearse por...? Claro. O sea, antes eran solamente 200 puntos, ¿no? Claro. Y precisamente por ese bajón, ahora, mira, acaban de llegar 4.220. Una voltage brutal ha sido, ¿ah? Vamos a ver ahora. Le toca a el equipo de Nine. Quien tiene la oportunidad de poder al menos acercarse al puntaje. Mira, yo creo que si llegan incluso con dos incapacitados todavía podrían jugar la final y todavía podrían hacer algo. Vamos a ver cómo deciden tomarlo. Vamos a ver si es que todavía se quieren aferrar a eso. Y pues nada, solamente eso. Gravadaso, no me diré. ¿Por qué? Mira, ¿qué pasao? Armani. Totalmente arreglado. Muchas gracias, Kazushi. Se te quiere bastante, hermano. Muchas gracias por ese comentario. Gracias. Ok, vamos a ver entonces. Van a salir de una. Ok, vamos a ver el charger que sale. No te lo puedo creer. Le explotan al boomer en la cara. Le van a dar el cover. Nada, ya... Ya, el equipo ya... Sucumbió. Ya, el equipo ya tiró la toalla. Sí, no, ni siquiera baitearon. No limpiaron la zona. Hubo muchos comunes por ahí. Cometieron un error gravísimo. Hay uno que está boomeado en la parte de atrás y su equipo ni se entera. Nada, ya, creo que ya... Ya tiraron la toalla. Ya perdieron antes de comenzar este capítulo. Lamentablemente. Efectivamente. Haru, y eso es lo que digo yo. No era mucho. Podía haber... Y eso es lo que mantenía a Chéverel en la partida. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver todavía. Teniendo complicaciones para limpiar a este Hunter también. A este Yoki que todavía está vivo. Tenemos un tank a manos del señor Ian Poto. Muy reñido hasta que empezó el match. No, muy reñido hasta... Es que... Yo creo que sí, pues... No debieron bajonerse así. No debieron bajonerse de esa manera. Pudieron haber dado un buen show. Pudo haber quedado una partida increíble. O sea, pero ya... Bueno, ya. Es hablar de más igual ahorita. Vamos a ver. Vamos a esperar a que termine primero el capítulo. Todavía no lo demos por perdido. Ian Poto va a jugar su tank. Y vamos a ver si es que los Survivors tienen la posibilidad. Sí, claro. Exacto, 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 exacto. Así que vamos a ver. Se están posicionando entonces los Survivors ahí. Esa musiquita de Lofi, la cagada, ¿no? Ok, vemos al gordito entonces. Nada, lo limpian bastante bien. No logra vomitar, ¿no? Muy bien. Es lo que necesita en este momento el equipo de... De Nine. No tienen que dejarse... No tienen que... No tienen que dejarse. Así sea perder... Pero es... Sí, Tang a la segunda barra de frustración. 35% y avanzando. Ya tiene que ingresar en este momento. Sí. No, pero... No creo que sea bot nuevamente. No, ya ingresó. Solamente que no va a tener ningún prop. Van a tener que darle el early. No tiene ningún carrito en este momento. Pasándola bastante mal Ian Potter en este momento, ¿ah? ¿Pero qué está haciendo el tank? ¿Se quedó parado simplemente? Sí, sí, sí. Yo también lo vi. Sí, sí. Se quedó parado. Se laggeó y me sacó de... O sea, lo estaba despecteando y me sacó. Me llevó a otro survival. Como si se le fuera a desconectar, algo así. Pero mira, no ha dado ni un solo golpe. Terrible lo que acaba de pasar, Haru. No te lo puedo creer. Tiene la oportunidad de nuevamente una Voltis. Oye, ¿qué está pasando con esta final? Puta madre. ¿Qué? Sí, no te lo puedo creer, ¿ah? No te puedo creer. Hay forma de que en Voltis, así que... Yo creo que se ponen ahora las pilas. La podrían hacer. Si es que no... Si es que no... Si es que no comían el daño que comieron... No, perdón. Si es que no se ponían así en este estado tan malo y no se ponían a discutir, así. Creo que pudo... Mira cómo es el destino. Cómo es la vida, simplemente, ¿no? Era hacerse bot o esto. Y no dio ningún golpe el tank. O sea, literalmente... Acaba de pasar lo que en el capítulo anterior. Así que... Qué buena. Vamos a ver si es que logran sacarle provecho entonces a los Survivors a este error del tank, ¿no? Simplemente. Aunque no sé si fue error, pero realmente puedo ver si es un ETH o cositas así. Tenemos un Boomer, Hunter, Smoker y Spinner. Quienes se preparan para poder hitear de una manera fuerte porque tienen que tratar de alejar lo más posible. Nada, el Boomer que no logra impactar en nadie. El Smoker que va a jalar a uno. Vamos a ver. Le va a dar este Hunter, pero el Spitter que está media dormidita... Nada, se la va a guardar, simplemente. Ok. Muy, muy necesario el Spitter en ese momento, ¿ah? Y avanzando todavía. 3.000 puntitos para ellos. El bonus que asciende a 645. ¿Podría haber volti? No, no, no. En este punto ya no. O sea, tienen menos puntos de bonus. Pero, o sea, sí pueden estar muy cerca, ¿no? Yo creo que una final es jugable dentro de cuando estén, no sé, 400 puntos de diferencia. Y es lo que va a pasar, ¿no? Es lo que va a pasar. Por eso digo que tienen que avivarse para poder hacerla. Pero no, volti en este capítulo no. Ok, vamos a ver entonces el Charger que sale de la parte de arriba. No logra impactar con nadie. Lamentablemente, la Spitter que simplemente la va a lanzar al suelo y el Jockey que muere último. Me parece que estaban esperando o buscando un quad. Pero nada, ahora se ven forzados simplemente a guardar la Spitter y avanzando. Ok. Arregladazo para ganar visitas en YouTube, dicen. Terrible, baby, ¿eh? Oye, el descuento. Ah, bueno, esos son temas ya que se van a ver luego. Eso ya sería ganar por... Eso ya sería... Ok, vamos a ver entonces. Tenemos entonces al Smoker jalando ahí en la parte de atrás. 3,331 a 4,220. A punto de ingresar los chicos de Nine. Ok. 3,886 a 4,000. Go final, go final, están diciendo. Ok, van a ir final. Nice. Go final. ¿Le vas a bajar los puntos ahorita? Ah, sí, en el siguiente capítulo. Yo diría que mejor... Yo diría que mejor lo das al final. O sea, como para que no los sugestionen, ¿no? ¿O no? O sea, igual y es mi opinión, ¿no? O sea, igual yo no soy el admin, eres tú. Pero diría como que si les bajas ahorita que no van a dar ese 100%, mañas. O sea, todavía creen que pueden ganar, ¿entiendes? A eso voy. Bueno, sí, estaría... Mejor al final, pues, mejor al final. Claro, como para que igual jueguen y... Pues, qué bacán, pues, ¿no? Bájale nomás. Se les va a acabar la hora, dicen por ahí. Se van a bajonear. Claro, pues, se van a bajonear. GG, dicen por ahí. Final. Es jugable, es jugable. El equipo que va perdiendo decide. Go. Ya está. Nice. Tanto, papita, es horrible. Para eso, entonces, llegan a ganar un CC Rotecnorkis nomás. No, todavía puede... Oye, pero son 600 puntos, ¿ah? Imagínate que... Imagínate cómo por azares del destino pase que terminen ganando por 600... 601 puntos. Puta, ganan, pues, mano. ¿Te das cuenta? Claro, pues, gente. Tienen que pensar también. Tú la mufas, putón. No ha sido mi culpa, ¿ya? No ha sido mi culpa. Pero ha estado entretenido igual dentro de todo, ¿no? Muy divertido. Haru, tú también, ¿no? Sí. Creo que sí. Está chévere. De hecho que sí, el tema de las volti siempre son interesantes. Ok. Vamos a ver, entonces, qué es lo que va a ocurrir en este capítulo. Independientemente del resultado, me gustaría ver una buena... Un buen capítulo, ¿no? Una buena final, por así decirlo. Tenemos al Yoki, entonces, en la parte izquierda de sus pantallas, que entra junto con el Smoker. Lamentablemente no logra impactar. Pero el Charger sí lo hace junto con el Yoki para poder hacer este Tuca bastante bueno. En el streaming de Blaze. Terrible. Ok. ¿Se dan cuenta que ni una mujer va a ver el streaming de Blaze? Estás equivocado, mi rey. El chat hermoso, por favor. ¿Cuántas mujeres hay en este momento? Todos digan yo. Por favor. Que digan yo todas las que son mujeres. Quiero que, por favor, hermano, te comas tus palabras y veas en este momento cuántos yo hay. Ay, por favor, por favor, por favor. Ok. Tenemos ahora a Speeder Hunter. Ni siquiera puedo comentarlo. Lo terminan erradicando de la existencia. Tenemos a este Hunter que va a combiar junto con este Speeder para rascarle más daño. Están quiteando muy bien, ¿eh? Déjame decirte que para el segundo hit, el equipo de Chronic ha comido bastante, bastante, bastante daño. Así que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir ahora. El tank, si bien es cierto, luego de activar esto, me parece que son cuatro hitsitos. Vamos a ver entonces qué es lo que va a pasar. Tenemos a Smoker, Yoki, Charger y Hunter. Todos logran spawnear. Vamos a ver si es que pueden esquitear rápido a este Hunter para que no se logre llevar a cabo el quad, pero me parece que van a hacerlo. Uno, dos. Ok, logran hacer un 2-cap para al menos rascar algo de daño. Y ya tenemos aquí al tank. Luego de tres hits, tal como mencioné, creo que dije cuatro, lo siento. Ya tenemos al tank a manos del señor Manteca. Sé Manteca, papi, terrible. Sé Manteca la cagada en el evento. Decía, yo soy Manteca, yo soy Manteca. Decía, orgulloso, lo decía tu causita. Le encanta su nombre, terrible. Así lo decía, verdad. Yo, yo soy Manteca, lo decía la mierda. Calla, calla, yo soy Manteca, así. Terrible. Vemos al gordito, entonces como logra vomitar a uno. Tenemos una smoker ahí que justo va a comir con esta piedra. Nada, lamentablemente la roquita no logra impactar. 6.000 de vida todavía para este grandote. Lanzando la roquita como tiene que ser. Ok. Tratando de hacer un tank largo simplemente, ¿no? Para ver si es que pueden comer más daño aún los Survivor. Porque efectivamente sí tienen bastante, bastante, bastante daño. 622 de bonos únicamente. Sí, han sido tocados. Bueno, mira, tres ya, ya hice los dos kills. Ojito con este carrito. Sí, efectivamente. Tal como me comenta Haru, vamos a ver si es que esto logra pasar algo más. Ese charger que no logra impactar ahí este carrito que le va a traer un poquito perjudicial para ese tank. Simplemente deciden bajar. Tiene que pelearlo. Tiene que acomodar su carro también. 35% de barra de frustración. Tiene que hacer algo el tank. 3.000 de vida. Decide ir por golpes únicamente ya que no tiene ningún prop. Un golpe lanzado al menos. Ok, tenemos el charger. Entonces quien le está sacando la miércoles ahí en el piso. Una roquita extra para ese nick. Un golpecito más. Va a ser el primer incapacitado. Entonces a manos del señor Manteca. Bueno, causó un buen daño. Si bien es cierto no fue wipe. Un poquito confusa la pelea verdaderamente. Pero un incap. Pudo ser peor verdaderamente. Pudo ser peor. Un incap. Aunque si bien es cierto sí necesitaban el wipe. Necesitaban de todas maneras el wipe. Tankcito humilde dicen por ahí. ¿Cómo tuviste este tank, Haru? Me parece que falló muy poco. No lo vi tan agresivo. Me parece que... O bien los jugadores se supieron mover. Me parece que eso fue. Claro. O sea, te refieres a que no... De repente no puso muy bien sus props. No utilizó muy bien sus carritos y todo eso. Al final como que se le vio desesperado de ir ya a dar golpe por dar. Porque sí, pues le falló un poquito los carritos. El carro que se fue para arriba no lo podía mover bien. Y ahí se le dio demasiado bien. Ok. Vemos al Hunter en la parte de arriba para tratar de combiar junto con este Mokker y hacer el 2-cap finalmente con el Yoki. Siguen rascando daño todavía. Bonus de 351 puntos. Perfecto. Me parece que son dos hits más antes de que llegue el barco. Ahora, no sé. Antes eran dos tanks aquí. No sé si eso sigue siendo así. No sé si la actualización es lo que dice. ¿Alguien lo sabe? No sé. Creo que ya está llegando el barquito. Ok, ya está llegando el barquito. Entonces, qué rico. Toda la línea amarilla. Y ahí está viniendo para la gentita. Tenemos, ojito, un Charger. Puede ser el Charger que cambie absolutamente todo el trayecto del juego. Tenemos un Hunter también bien posicionado. A punto para tratar de posicionarle ahí. Nada, lo esquitean. Lanzan el Spitter y vamos a ver si el Charger puede hacer algo. Nada, se extingue simplemente. Y van a llegar con 310 puntos de bonus. Ok. Todavía no se suma el puntaje. Hay que esperar un poquito porque en el cambio de capítulo recién se van a aumentar los puntos del bonus para ver en cuánto finalmente quedaría el marcador que es 4924. Oportunidad ahora del equipo de Nine para ver si es que están haciendo ya los cálculos. 500 han calculado de bonus que necesitan para poder ganar. Siempre confíe. Qué rico, hermano. Muchísimas gracias, de hecho, a toda la gente que está ahí participando en el chat, que se encuentre muy activa, que están comentando. Muchas gracias, mi rey. Un globo y una mujer. ¿Qué tienen en común? Que los globos tienden a subir y las mujeres suben a tender. Terrible, hermanito lindo, ¿verdad? Terrible, papi. El concerto que tienes tú es tu viejita, hermano. Ah, tu viejita no es mujer, dices. Vale, mi rey. Está bien, está bien. Me gusta también. Un besito para ti igual. Continuamos. Siempre activo, dicen por ahí. Obvio, mi rey. Siempre activo, jamás pasivo, dicen por ahí. ¿Cómo? Ok, vemos este Charger, papi, que entra, pero con absolutamente todo. Tenemos el Jockey también, que simplemente están que se van para rascar daño. Saben que lo único que tienen que hacer es causar daño. Es lo único que tienen que hacer para asegurar la victoria, causar daño. Nada más. No importa si sale el quad, si convene, si no. Lo único que tienen que hacer es arañar. Ir y arañar. Insultar, escupir, jalarles el pelo, cualquier cosa. Es lo único que les va la victoria y lo saben. Así que, muy bueno. Para comenzar, un muy buen comienzo. Para al menos no dejar a cinco golpes a ninguno en este tangcito, ¿no? Tenemos ahora a Hunter, Jockey, Spitter y Charger. Quienes son los responsables de causar más daño aún. Ok, y el Jockey que sale de la parte de atrás junto con el Hunter. Vamos a ver si es que logran ingresar. Lo hacen bastante bien este Charger. Puede ser que se lo lleve a uno. Va a combiar, pero nada. Pudo haber salido bastante bien. Sí. Perdón, ¿qué me comentaste, Haru? Creo que solo dio un puñito. Ah, el Charger. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Quería llevárselo al que tenía el ácido del Spitter. Pero nada, lo termina matando antes de que pueda hacerlo. Así que nada, oportunidad nuevamente de los infectados. Quienes ahora tienen Jockey, Boomer, Smoker y Hunter. Ok. Ok, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir ahí. Nada, los quitean bastante bien. El gordito que logra ahí hacer un Dual Boom. Bastante bueno también. Un Quad Boom. Luego con esa pasiva. Y sale el Tank. El Tank podría aprovechar esto, de hecho. Creo que sí, creo que sí. Creo que sí podría aprovechar con esto. Sí hay horda. Déjame verificar rápidamente si es que efectivamente hay horda. Uy, qué rica roca. Qué rica roca que le acaba de caer ahí. Vamos a ver si este manito puede hacer algo más. Va a ingresar con esto. Sabe que tiene bastantes comunes. Así que nada, primer golpecito y lo saca volando. ¡Se va a incapacitar! No te lo puedo creer, hermano. Yo creo que en este momento ya no hay más que se pueda hacer. Golpecito por aquí. Saca la roca. Golpecito por allá. Manos de la Smoker también. Quien le da el early perfecto. Otro golpe ahí para el coach. Uno más. Nobos tratando de hacer lo mejor que puede ahí para tratar de wipear. Y esto va a ser un wipe. GG. Well played. Ganador entonces de esta gran final del grupo B. El equipo de Kroni. Terrible, hermano. Terrible escenario en lo que sucedió. Haru, ¿te encuentras ahí? Porque la mujer no ha ido al cielo. Porque no hay nada que limpiar allí. GG. GG. La verdad, muy buena partida. Muy buena partida. Muy, muy, muy disfrutable. La verdad que me ha encantado muchísimo. Algunos comentarios. Salvo algo que quieran decir. Una gran voltis. Nos mantuvo de inicio a fin pegados. Eso no se suele conseguir casi, casi, casi nunca. Pero la verdad es que ha estado muy disfrutable la partida. Muchísimas gracias, Skyler. Haru, increíble los comentarios. Comentarles que es la primera vez de Haru. ¿Qué tal lo ha hecho, gente? Ahí me decía que estaba un poquito. Pero no, lo ha hecho bastante, bastante bien, Haru. Lo ha hecho muy bien, de verdad. Muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? La primera vez que recibió una invitación como tal para acompañar a un, a castear. Así que, muchas gracias, Skyler. Ha estado interesantísima la partida. ¿Te acuerdas que te dije que tenía como que altas expectativas? Creo que sí, sí, sí las cumplieron. Excepto el equipo que se bajoneó un poco. Sí, no, el último, como que un poquito, sí. Pero, pero, por la resta de la partida han habido buenas jugadas, así que. Genial. Muy buena, Wynn. Genial. Nada, muchísimas gracias, Skyler, por la oportunidad. Ya estaremos dando información acerca de las siguientes partiditas del torneo, porque se viene la gran final también, chicos. Y nada, Haru, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, de verdad, por estar acá. Listo. Un abrazo, un abrazo, Skyler. Cuídense mucho, chicos. Cuídense mucho, chicos. ¿Algo más que contar, Skyler, tú? Yo, personalmente, pues, lo he disfrutado bastante. Como te das cuenta, pues, no he comentado mucho, ¿no? Porque he estado pendiente de muchas cosas durante el match. Sí, claro. Pero con lo que se ha visto, sí, ha sido un match bastante bueno, en mi opinión. Estaba siendo bastante parejo al inicio, pero como dijo Haru, ¿no? A veces los bajoneos que no se puede tener, al final hace que te desmoralices y las cosas cambien, ¿no? Pero, en mi opinión, fue un match digno de una final. Genial, genial. Qué bacán. Nada, de nuevo, de nuevo, muchas gracias, Skyler, por la oportunidad. Muchas gracias, Haru. Nada, se les gira bastante, chicos. Ya será para otra oportunidad. Un fuerte abrazo. Chao, buenas noches. Vale, vale. Besitos, besitos. Chao, chao. Ok, hermano mío, si es que les ha gustado esta riquísima final, por favor, déjame un likecito, que no te cuesta nada. Métele un comentario por ahí en la caja de comentarios. Ya sabes que eso también nos apoya bastante. Yo he sido Blade y espero que te hayas divertido muchísimo con el casteo. Nos vemos en stream. ¡Plii!